de la presidencia de la nación. Ya está Alfredo Cornejo, gracias por venir, muy amable gobernador electo por Mendoza. Bueno, yo decía, estamos en un balotage donde hay una campaña de miedo al otro. Digamos, tanto desde mi ley como desde masa, el planteo es votame a mí porque el otro o nos lleva a Venezuela, dice mi ley, o masa dice votame a mí porque el otro rompe la democracia. ¿Es un poco así el planteo? Bueno, de más está decir que en el mundo está pasando, que el miedo es un inductor de conductas sociales más fuerte que el liderazgo positivo. O sea, todos estos populismos que aparecen a derecha o a izquierda, la herramienta principal es el miedo social. El miedo a algo, el miedo a... bueno, el miedo finalmente. De hecho, hasta algunas de las guerras contemporáneas se han fomentado al principio con miedo y terminan en algo que... eso sí que da miedo, una guerra. Así que no me extraña que esté pasando en la Argentina. Y además me parece que ya en las elecciones generales ya se votó en contra de otro. ¿Quién es el mejor para ganar, para que le gane a tal, que es el que odio? O sea, creo que ya se votó así en parte. Ahora, cuando quedan dos, es hasta razonable... bueno, no es razonable el término, hasta es lógico que se elija entre dos miedos. Ustedes hicieron una proclama a los gobernadores. Resumamela. Sencillamente nosotros creemos que los diez gobernadores, pero también ha habido una manifestación del interbloque de senadores nacionales, del cual yo soy el presidente, de Juntos por el Cambio, donde nuestra prioridad es la unidad de Juntos por el Cambio, con posterioridad el 19 de noviembre. Yo he visto que se ha instalado la idea, no solo lo he visto yo, estoy alarmado que se ha instalado la idea de que está roto Juntos por el Cambio. Claro, algunos de los dirigentes son los que dicen que está roto, es decir, por las razones que sea. Y que Juntos por el Cambio esté roto, si gana masa, bueno, hay hegemonía de masa por algunos años, si Juntos por el Cambio está roto. Bueno, si Juntos por el Cambio está roto, un gobierno de mi ley es un gobierno de infinitamente más incertidumbre de la que hay en la actualidad. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene el papel de equilibrar, con posterioridad a la elección, muchas de estas tendencias que son tendencias negativas para la Argentina. Así que nosotros lo que planteamos en ese manifiesto es que Juntos por el Cambio tienen que estar en la oposición. Que los votaron para hacer oposición a nivel nacional. Nos sacaron del balotage. La sociedad dijo, ustedes van a la oposición. Y desde ahí, de la oposición, podemos tener acuerdos con el gobierno electo parlamentario. Podemos gobernar institucionalmente los 10 gobernadores con el futuro presidente, sea mi ley o sea masa. Otra cosa es nuestro electorado, ¿no? Nuestro electorado confió en nosotros, es el 23-24% de los argentinos. Hoy tiene que optar con los dos que quedaron en la góndola, por decir medio peyorativamente. ¿Usted tiene una recomendación para ese electorado? No, yo no tengo una recomendación. Yo creo que la coalición, la garantía de unidad, es que institucionalmente no se manifieste por ninguno. Ahora, a nadie hay que expulsar porque vote a mi ley. ¿Y qué pasa entonces? Y lo manifieste públicamente. Pero hay un concepto detrás. Bueno, él cree que va a votar a mi ley y le da su apoyo público y está en todo su derecho, Macri, hacerlo. Está en todo su derecho como ciudadano y está en todo su derecho como dirigente. Ahora, no está... Pero le están diciendo al radicalismo que son traidores. ¿Por qué? Porque no acompañan esa voluntad de cambio. Ese es un poco lo que se ha instalado. Es un poco muy fuerte a partir del posicionamiento de Macri y de... No, categóricamente no es así. Tampoco fue adecuado lo que dijo Morales, que los puso afuera de la coalición. Acá no hay nadie, ni yo, ni nadie, que diga quién está dentro de Juntos por el Cambio. Acá hay un punto que me parece que es bastante relevante. Y que creo que si no se comprendió en la opinión pública y no lo comprendieron los dirigentes políticos, es ninguno tiene los votos en el bolsillo. Voy a empezar por mí. Yo soy gobernador electo, gané con una diferencia de 10 puntos en Mendoza. Yo recomendé ya como gobernador electo votar a Patricia Bullrich. Y la ciudadanía no me dio bolilla con esa recomendación. En Mendoza ganó mi ley. Y en Mendoza ganó mi ley, ¿no? Entonces, no, no solo no ganó mi ley, sino que nosotros sacamos mucho menos votos de lo que sacamos a nivel gobernador. Lo llevamos a Luis Petri, de candidato a vice, mendocino y demás, que obviamente también recomendaba votar a Patricia Bullrich. Y no sacamos ese porcentaje. Por ahí no tenían una buena fórmula presidencial, ¿no? Bueno, mira, todo puede estar en esas hipótesis. Yo creo que no hay una sola explicación para entender un resultado electoral. Pero sí hay una conducta de la sociedad que no tiene predisposición a seguir a sus dirigentes. Es irrelevante lo que le digamos. Y gente como yo, que no tengo confianza en ninguno de los dos, ni en Maza ni en mi ley, ¿por qué le voy a hacer una recomendación? Yo les pedí, yo les recomendé... ¿Usted no confía ni en Maza ni en mi ley? Yo les recomendé votar a Patricia Bullrich en Mendoza, gobernador electo. Me habían votado. Pedí el voto por... No, no... No le dieron bola. No le dieron bola. Y yo confiaba en Patricia Bullrich, y confío en Patricia Bullrich. ¿Por qué voy a pedir el voto por alguien... ¿A usted como ciudadano le da miedo mi ley? A mí me da miedo, me dan miedo los dos, y me da miedo la incertidumbre política que se ha generado por una falta de consenso mínimo acerca de cuál es el problema económico de la Argentina. Eso es lo que me da miedo, que la situación de la Argentina, paradójicamente, están dadas todas las condiciones internacionales para que a Argentina le vaya bien. Precio de los commodities, energía, somos productores de alimentos, tenemos un ratio de deuda relativamente bajo, tenemos muchas condiciones favorables. Sin embargo, si no modificamos el modelo económico, no nos va a ir bien. Y modificar el modelo económico requiere un alto nivel de consenso. Y un alto nivel de consenso significa un diagnóstico común. Y acá no hay un diagnóstico común, hay un sector de la política que está enamorado del populismo, de imprimir billetes, de gastar más de lo que se ingresa, de aumentar impuestos, de crear nuevos impuestos. Hay un sector de la dirigencia política que está confiado en eso. Y hay otro sector que cree que hay que hacer una reforma fiscal, laboral y demás, pero no hay un acuerdo mínimo público. Aunque en privado todo el mundo reconoce ciertos niveles de consenso, la deliberación pública es muy mala, patética, populista. Entonces, si no hay una deliberación pública honesta, sincera, acerca de la economía, no se va a encontrar una solución consensuada. Porque lo que hay que hacer es un ajuste, que puede ser muy un ajuste, el ajuste lo está haciendo el mercado, porque en la actualidad está ajustando la economía. O sea, ese ajuste tiene que ser equitativo y todo lo que están ofreciendo, el masismo, el kirchnerismo, el peronismo, es un ajuste inequitativo que paga un sector. Y lo que ofrece mi ley no se sabe muy bien a dónde puede ir a parar. Entonces, finalmente, eso genera mayor incertidumbre y miedo. Usted con la valorización, ¿cuál es tu opinión? No, es negativa la opinión de la valorización, pero no es que lo opine yo. La mayoría de la biblioteca económica está en contra de atar la moneda de un país a una moneda extranjera. No debería ser discusión. Acá hay la deliberación populista, genera consignas fáciles de entender sobre problemas complejos. Entonces, dolarización, hay quienes interpretan que en vez de... va a reparar los zapatos que hoy los hacía por 1200 pesos y lo va a hacer por 1200 dólares. Y la verdad que eso no va a ocurrir. Hay gente que lo decodifica así, con esta deliberación pública. Y no hay líderes políticos que le hablen claro. Y por otro lado, Massa publica cuánto saldrían los trenes sin subsidio cuando es un cara dura. Porque en realidad los subsidios están radicados el 90% en ambas porque es el interés electoral de ellos. Es patético lo que Massa ha hecho y todo el kirchnerismo con los subsidios. Y cómo ha condenado a provincias como Mendoza, Córdoba, a un transporte público. En algunas provincias está desapareciendo el transporte público. Tucumán, Formosa ya no tiene transporte público. Capital, Paraná no tiene. Resistencia prácticamente no tiene. Son las motitos de pobres trasladándose por la ciudad porque han destruido el sistema de transporte público. Javier Calvo. Cornejo, usted no es un dirigente radical cualquiera. Además de ser gobernador electo y senador, presidió el radicalismo. Así es. ¿No coincide con la mirada de muchos correligionarios, incluso algunos muy importantes, que ocupan cargos directivos en el radicalismo, respecto que con mi ley está en riesgo la democracia? Algo que para el radicalismo, a 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín, es como una sensibilidad especial que tiene el radicalismo frente a eso. Usted no coincide con esa mirada. A ver, la democracia argentina está bastante sólida a pesar de un funcionamiento institucional bastante pobre. Fundamentalmente en materia de justicia federal, ¿no? La democracia argentina lleva 40 años, los que somos de mi generación, pero los más grandes que yo recordarán que cuando había crisis económica, la gente empezaba a pensar que venían los militares y había una apelación a los militares. Eso no está ocurriendo en la democracia argentina, a pesar de que hay situaciones económicas, un mayor empobrecimiento que el que había en la década del 70, en la década del 60, en el siglo pasado. Con lo cual, yo en general, independientemente de los personajes, no veo riesgo democrático. Sí veo riesgo de crisis del sistema democrático en todo el mundo por ataque de los populismos y de esta deliberación pública simplista que explica las soluciones de forma sencilla. Ahora, ¿qué ha hecho el kirchnerismo durante todo este tiempo? ¿Se ha hecho lo mismo que mi ley? Yo te protejo, yo te doy, yo te... el Estado presente. Todas estas estupideces del kirchnerismo durante todo este tiempo ha sido populismo y ha atacado a la idea democrática de liberación genuina, profunda, de los problemas colectivos. Con lo cual, es tan peligroso el kirchnerismo como mi ley para la democracia, en el concepto de que aparece un loco que dice cualquier cosa sobre la democracia y demás. Hay tipos que hacen cualquier cosa con la democracia, como el kirchnerismo y demás. ¿Cuándo se rompe la democracia? Cuando alguien desconoce las reglas de juego democráticas. Mi ley hoy día no ha desconocido ninguna regla de la democracia. Ha participado, le ha ido mejor, le ha ido peor. Veremos cómo le va en esto. No veo que tengamos que andar haciendo... Si no lo hacemos con el kirchnerismo, no veo por qué lo hacemos con él. Y yo no sé quiénes son los dirigentes radicales que dicen. Porque acá cualquiera habla en nombre del radicalismo. Hasta Moró, que hace 10 años que se ha ido del radicalismo. Se irán sintiéndose radicales por las ideas históricas del radicalismo. Igualmente muchos radicales se deben sentir ofendidos cuando se dice que Alfonsín fue el peor presidente de la democracia. Entre ellos yo me siento ofendido. Pero ¿cuál es el punto? Son opiniones. O sea, son opiniones. Nadie está haciendo una defensa de mi ley. Son opiniones. O que fue defensor de terroristas. Yo creo... ¿Quién ha dicho eso? Victoria Villarruel. Victoria Villarruel sobre Alfonsín. Bueno. No lo he escuchado, pero es ridículo. Cuando uno puede decir que Alfonsín ha sido un presidente... Ha sido abogado... Ha sido un presidente, que ha sido un fracaso económico mayúsculo, que venía de una herencia muy, pero muy pesada de la dictadura. Pero eso lo dijo el menemismo, lo dijo el kirchnerismo, lo dijo... Pero es el padre fundador de la democracia moderna en la Argentina. Por supuesto, por supuesto. Y hay un consenso, creo que hasta en el peronismo, respecto a eso. El peronismo, en general, reconoce a Alfonsín ahora, ¿no? El peronismo se apropia de Alfonsín después de muerto. Pero el peronismo tuvo conceptos muy peyorativos con Alfonsín. Y con el radicalismo tuvo conceptos muy peyorativos, ¿no? Muy peyorativos. Le hago la última respecto a lo que hay por delante, ¿no? Creo que cuando usted habla de populismo no solamente se refería a más al kirchnerismo. No solo me refiero a mi ley de populismo, me refiero al kirchnerismo también. Ah, no, no, a mi ley también lo ubica como populista. Qué duda te cabe, claro. Un populista de derecha. Claro, claro. Y el kirchnerismo hace populismo por centro-izquierda. Pero por supuesto, sí. Lo de centro es benévolo con ellos. La verdad es que el populismo importa poco que sea de izquierda o de derecha. Son explicaciones. Las democracias están sumamente atacadas en el mundo por esta deliberación pública simplona de que hay malos y buenos. Y si eliminamos a los malos, vamos a ganar los buenos y vamos a tener una sociedad más igualitaria. Ese mensaje tan vulgar es el que plantean los populismos en Francia, en países europeos, en Estados Unidos. O sea, Trump, ¿querés el liderazgo más populismo que el de una democracia muy fuerte, con una alta institucionalidad como la de Trump? La verdad y la democracia ha vencido finalmente, y si bien está en riesgo, está criticada, está muy atacada y demás, viene siendo el sistema que prevalece, ¿no? A ver, todos los analistas políticos que analizaban con cierta profundidad el proceso político en la Argentina en el último año y medio, por lo menos, lo que venían diciendo a partir de lo que sucedió en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, es que los fenómenos estilo Milley, lo que generaban, además de dividir la oposición, muy probablemente era que terminara fagocitándose a la derecha republicana. Pasó con Trump en Estados Unidos, que se quedó con el partido republicano, pasó con Bolsonaro, que destruyó a los partidos de derecha que eran representativos y se erigió él como la única. Y bueno, parece ser que eso es lo que ocurrió en la Argentina, digamos, hundió a Juntos por el Cambio, lo hizo salir tercero en una elección nacional. No lo hundió, digamos. ¿Qué pasó? ¿No lo vieron venir? ¿Qué pasó? ¿No lo vieron venir? No, yo creo que, a ver, primero, ahí, todo este fenómeno mundial en la Argentina tiene sobradas razones para darse. Una economía que tiene una distorsión tan grande durante tanto tiempo, es un caldo de cultivo para cualquier populismo. Lo ha sido para el kirchnerismo y lo ha sido para Milley. Sí, la distorsión económica, este desorden económico tan grande, genera un infinito malestar. ¿Y a quién se asocia ese malestar si no es a la dirigencia política? Con lo cual, el fenómeno de Milley yo lo explico desde ese lugar. No es que los argentinos se han vuelto liberales porque él propone liberalismo. Es que hay bronca, hay mayor tolerancia por las ideas liberales en Argentina de lo que había hace una década atrás, pero es un voto bronca, un voto de rechazo, un voto así, fue como se instaló Milley. Junto por el cambio intenta representar una posición más de centro, más liberal, progresista y demás, pero en el marco de una racionalidad y no fue comprendido por la sociedad. No siguieron construyendo, evidentemente cometimos errores. En base a la oposición a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, por supuesto. Y Cristina, todos coinciden que está fuera de la foto. Primero porque no le daban los votos, después porque no pudo influir ni siquiera en el gobierno de Alberto Fernández. Sí, correcto. De hecho, ese continuo histórico de estos años... Que el ocaso de Cristina significó también el ocaso de los Juntos por el Cambio. Es que mucha de la gente que votó a Juntos por el Cambio está más orientada, recién lo dijiste en las encuestas, está más orientada a votar a Milley porque trae la inercia anti-kisnerista, anti-kisnerista que traía Juntos por el Cambio. Así que es bastante lógico que ese voto vaya a parar a Milley. Ahora, ¿eso ya no sirve para construir, no digo para ganar una elección, sino para construir gobernabilidad, para construir hacia adelante un proyecto de país? Yo creo que sí. Creo que debe estar allornado, debe tener nuevos representantes, nuevas caras. Pero sí, el proyecto y los valores que representa Juntos por el Cambio están muy vigentes. De hecho, yo creo que la historia no se termina el 19 de noviembre en la noche, ¿no? Ni se termina el 10 de diciembre cuando asuma el próximo presidente. No tienen el riesgo de que si gana Milley, y mucho más con Macri influyendo ya en la toma de decisiones de Milley, bueno, termine co-gobernando parte de Juntos por el Cambio o del PRO con Milley, y de esa manera Juntos por el Cambio ya no tiene más razón de ser. En todo caso, la tendrá como oposición el peronismo o el kirchnerismo o ciertos sectores, o la izquierda, pero no Juntos por el Cambio, no tiene ningún riesgo de que Milley ocupe todo el espacio. Tengo una propensión a analistas más que a dirigentes políticos, cometo ese error. Pero yo los escucho a muchos de ustedes hacer futurología en una Argentina que no tiene ni moneda, o tiene una moneda en clenque, ¿quién sabe que Massa va a ser exitosísimo y se va a quedar con todo el poder dentro de dos años? O que Milley va a ser exitosísimo y entonces se va a comer a todos Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio va a desaparecer por el éxito de Milley. El éxito del próximo gobierno va a ser bastante relativo, ¿no? Es decir, los problemas, con lo cual esos escenarios futuros acerca del... Yo creo que lo único que hay seguro para nosotros y en la construcción es mantener unidos a Juntos por el Cambio alrededor de los 10 gobernadores, 5 radicales, 2 del PRO, 3 de partidos provinciales aliados del PRO, aliados de Juntos por el Cambio. Eso es una masa crítica de poder político en la Argentina muy importante y eso es presente con una proyección mínima de futuro. Pero es interesante porque me da el pie, yo coincido en eso, el próximo presidente, sea Massa, sea Milley, tiene por delante... Primero, a diferencia de Kirchner, tiene el ajuste por delante, ¿no? Kirchner que explotó todo y después tuvo el crecimiento por delante. El ajuste se lo hizo a Kirchner, la mega devaluación se lo hizo, la mega devaluación. Entonces, claramente hay un gran problema para el próximo presidente, sea Massa o sea Milley. Y un dato como economista, vos. Además, la economía argentina está súper indexada, en el 2002 no estaba indexada, con lo cual las dificultades que tiene el próximo gobierno es de muchísimo, de necesidad de muchísimo acuerdo para hacer reformas que den resultados en el corto plazo, en el tema de inflación, y en un año recupera el salario real. Si no, no va a tener legitimidad ese gobierno. Pero el que dijo si gana Massa se queda 20 años y demás, es Macri. Bueno, yo no comparto eso. Es Macri que está planteando el miedo a que si gana... Patricia me lo manifestó el lunes en la noche antes de manifestarse con eso, me dijo... Ah, también le dijo eso para tratar de conversar lo que vos te llamas a Milley. Sí. ¿Qué dijo Patricia? ¿Qué le dijo? Yo le dije, mira, yo no creo que... Mi respuesta es que yo no creo en esa hipótesis. No quiere decir que no pueda pasar. La propensión del kirchnerismo, masismo, populismo peronista, es a la hegemonía. Así que es muy probable que lo tengan en la cabeza. Y vendrá Massa y después vendrá Malena y después vendrán el hijito de... El hijo, no tan hijito, de Massa y no sé quién más. Ahora, eso pasa, si no hay alternancia, si junto por el cambio se divide. Ese es un escenario 2011, donde Cristina sacó el 54% de los votos y toda la oposición estaba dividida en... Si la oposición es capaz de construir una alternancia alrededor de junto por el cambio, a los dos años la oposición es probable que gane la elección de medio término. Entonces, acá no hay nada inexorable. Como tampoco ahí es inexorable que Milley haga algunas reformas interesantes para la economía en pro de una economía más de mercado y demás, y que además tenga éxito político en menos de dos años. No lo creo. O sea, no creo que nada sea inexorable porque las dificultades de la Argentina son... Y la Argentina, con cualquiera de los dos, requiere un gran consenso para reformar.